Decíamos que sólo el corazón de Dios puede curar el corazón del hombre y que en la situación nuestra de hoy, que tanto nos preocupa cuando contemplamos las estructuras injustas de la sociedad, que no debemos pretender el cambiar esas estructuras sin curar y cambiar el corazón. Por eso hoy más que nunca tenemos necesidad de mirar al corazón del Salvador. Y entrando en esa mirada contemplativa del corazón del Salvador, veíamos ayer una síntesis del misterio del corazón de Cristo, una síntesis que tratábamos de presentar vitalmente como algo que debe impregnar nuestra existencia, no sólo unos actos aislados, unas oraciones, sino debe ser nuestra vida vivida a la luz del corazón de Cristo. Y decíamos cómo ese corazón de Cristo es Cristo resucitado vivo de corazón palpitante, que nos ama ahora como nos amó en la cruz, nos ama ahora con corazón humano, con amor humano, lleva adelante la obra de la redención y es sensible a nuestra respuesta de amor. Esta era la síntesis que tenía que empapar nuestra existencia de cada día, dándole ese sentido cristológico, que vivamos nuestros deberes cotidianos a esta luz del misterio del corazón de Cristo. Pero necesitamos ya ir desgranando esa síntesis, necesitamos ir exponiendo los elementos de que consta contemplando siempre el corazón de Cristo, viendo esa imagen preciosa que preside nuestra asamblea, que está ahí en ese paso como dispuesto a entrar en el corazón de cada uno de nosotros, como pidiendo paso en su deseo de amor y de entrega para enriquecernos con la fuerza de su amor. Ahora bien, si miramos hacia ese corazón, un primer elemento que brota inmediatamente es el hecho mismo de que nos presente su corazón. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que Cristo nos ama de verdad ahora. Cristo nos ama personalmente. Y esta es una realidad grandiosa, una realidad que puede transformar nuestra existencia si llegamos a vivirla de verdad. Es fácil conocer cosas sobre Cristo, incluso como cultura, incluso como enriquecimiento de conocimientos históricos. Es fácil entusiasmarse con la figura de Cristo. Es verdad también. Los racionalistas se han entusiasmado muchas veces con la figura que nos presentan los evangelios. Es fácil, leyendo las obras grandiosas que se han escrito a lo largo de la historia sobre esa figura de Jesús, es fácil entusiasmarse, conocerle más y más, conocer el evangelio, conocer los pasajes evangélicos. Pero no basta eso. Lo que nos está recordando ese corazón de Cristo es que lo que tenemos que aprender es que tiene corazón. Que tiene corazón. Quien comienza a entusiasmarse con la figura de Cristo va bien. Si llega a ver en Él la figura más grande de la historia, va mejor. Si llega a reconocer en Cristo al verdadero hombre Dios, ha dado ya con la verdad. Pero aún le queda un paso difícil que da de importante. El llegar a decir, ese hombre Dios es mi amigo personal. Es mi amigo. Y este es el paso difícil que un pastor protestante como cuenta Rivaki no era capaz de dar cuando decía, no consigo entusiasmarme ni sentirme afectado por los hechos y los pensamientos de uno que vivió hace diecinueve siglos. Y es que Cristo no es eso. No es ese ser que vivió simplemente hace diecinueve siglos. Cristo vive ahora. Cristo está cerca de nosotros. Es importante que lleguemos a creer en el amor de Cristo. A creer en la presencia cercana de Cristo. En el amor personal de Jesucristo. Dios te ama ahora. Y te ama como eres. No por engaño, no por equivocación, no por ignorancia. Sino te ama personalmente. Este maravilloso dogma del amor personal de Dios al hombre esta realidad grandiosa del amor personal de Dios y de Cristo a ti, personalmente a ti. Esto es una verdad tan importante que constituye el fondo de toda la revelación cristiana. Lo específico del cristianismo no es decir que Dios existe. Eso lo admiten todas las religiones. Eso lo admite la misma razón humana con el discurso a través de las cosas creadas, si usa sensatamente de su razón. Lo que es específico del cristianismo es que Dios nos ama personalmente. Y que Dios nos ama tanto que ha entregado a su Hijo por nosotros. Y que Cristo te ama tanto que se ha entregado por ti y que vive para ti. Y que se te acerca para establecer contigo una amistad íntima, una relación personal de amor. Esta es la realidad grandiosa, que San Juan decía, nosotros hemos creído en el amor de Dios. Hemos creído. Y repetía en el Evangelio de San Juan, así amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Así, de tal manera, con tal amor, que entregó a su propio Hijo por ese mundo, para la salvación de ese mundo. Ahí es donde nos encontramos en el punto central de la vida cristiana. Y si nuestra vida cristiana muchas veces es lánguida y es una vida adocenada, que es el microbio que puede deshacer nuestra vida, es porque no creemos de veras en el amor personal de Dios en Cristo a cada uno de nosotros. Y nos queda como de lado, quizás como objeto de admiración, quizás como figura histórica, maravillosa, pero sin que vivamos esta relación personal de amor. Y es que, mis queridos hermanos, nos cuesta creer en el amor personal de Dios, de Cristo. Y os voy a decir por qué nos cuesta, y os voy a dar tres motivos principales por los que nos cuesta creer en ese amor personal. El primero es, porque tenemos una idea deformada de Dios. ¿Cuántas veces? Y tendríamos que trabajar y esforzarnos por purificar nuestra idea de Dios. Fácilmente proyectamos en Dios nuestras propias ideas y construimos un Dios que no es el Dios de la revelación de Cristo. Pondría algunos ejemplos inmediatamente. ¿Cuántas veces desfiguramos a Dios? Incluso creyendo y diciendo, en cierta manera, cosas verdaderas, pero con unos matices y unas connotaciones que desfiguran la imagen de Dios. Voy a poner un par de ejemplos. Cuando queremos ponderar que Dios es Señor, queremos decir algo muy verdadero. Dios es Señor y es verdad. Dios es nuestro Señor. Es el Creador. Es el dueño de todo. Pero al querer expresar esta verdad, ¿cuántas veces tenemos la tentación de poner ejemplos humanos que de hecho deforman la misma idea de Dios? Por ejemplo, solemos decir, un carpintero que hace una silla puede hacer de esa silla lo que quiera. La puede vender, la puede quemar, la puede usar, la puede romper. Es suya. Así nosotros somos de Dios. Dios puede hacer de nosotros lo que le dé la gana. Eso es deformar a Dios. Es que Dios no es dueño nuestro. Dios, sí, pero Dios no hace nunca lo que le da la gana. Lo que le da la gana es una imperfección del hombre y un capricho. Dios nunca es dictador arbitrario. Es deformar a Dios. La figura del dictador no se asemeja a Dios. Dios nunca hace lo que le viene en gana, porque no le viene en gana. Dios es sabiduría infinita y amor infinito. Por lo tanto, esa imagen, de hecho, está creando una sombra en Dios, que quizás nos acompañe luego en nuestra vida. Dios no hace lo que le dé la gana de sus criaturas. Dios es amor infinito y sabiduría infinita. Por lo tanto, no ha sido como una casualidad benigna el que Dios haya querido tener con nosotros unas relaciones de amor, porque podía habernos condenado. No es eso verdad. Dios es amor y sabiduría. Lo mismo podríamos decir de la presentación de Dios como Dios soberbio. Dios que busca su gloria. Dios que es autosuficiente. Y es verdad que Dios no necesita de las criaturas, pero Dios no es autosuficiente como esas personas que conocemos pagadas de sí mismas. Dios no es pagado de sí mismo. Dios es humilde. Dios es infinitamente humilde. Cuando nosotros encontramos un alma humilde, sentimos en ella la imagen de Dios. Quizás ningún hombre se nos parece tan semejante a Dios como el hombre humilde, porque se parece a Dios. Dios es humilde. Dios es todopoderoso, es verdad, pero es humilde. Dios es manso y humilde de corazón. Cuando el mismo Cristo, y lo veremos en nuestras reflexiones, nos invite a imitarle a Él y nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, está realizando su magisterio para el cual ha sido enviado por el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiera revelar. E inmediatamente añade, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estoy revelando al Padre, porque el verdaderamente manso y humilde, infinitamente manso y humilde de corazón, es el Padre que yo os revelo. En mi corazón también manso y humilde, pero que es reflejo del Padre y que es expresión y enseñanza y revelación del amor del Padre. Tenemos que cuidar pues esto, porque como estos conceptos que deforman de hecho prácticamente a Dios en nuestra vida, también el concepto de amor de Dios a nosotros se nos deforma. Y ponemos en Dios un amor a nosotros, pero es un amor tan platónico. Dios nos ama, nos ama infinitamente, pero si nos perdemos a Él le da lo mismo, porque Él es infinitamente feliz. Son maneras nuestras de pensar, no es así, no corresponde eso a toda la revelación de Cristo. A Cristo le interesa nuestra vida, a Dios le importa nuestra existencia. Lo que nos va a presentar la revelación es sobre todo un Dios inclinado y preocupado por la suerte del hombre, que le interesa la suerte tuya, la de cada uno de nosotros, que está inclinado con amor, con providencia amorosa sobre cada uno de sus hijos, a los que considera como hijos queridísimos. Este es pues un primer aspecto que nos impide creer en el amor de Dios, esa desfiguración de la imagen de Dios. Enseguida voy a venir a expresar lo que es ese amor de Dios, tal como aparece en la revelación. Todavía mañana insistiremos en matices y aspectos de ese amor de Dios. Segundo motivo por el cual nos cuesta creer en el amor personal de Dios a nosotros en Cristo es por la idea baja que tenemos de los demás hombres. Mirad, nosotros en el fondo no estimamos a la gente, no le queremos, no les juzgamos dignas del amor de Dios. Entonces, como nosotros estimamos poco a los hombres, nos parece imposible que Dios les pueda amar, que Dios les pueda estimar. Por eso nos repetirá el Papa Juan Pablo II e insistirá en ello con ocasión del Año Santo que en Cristo se nos va a revelar el hombre al hombre, lo que es el hombre, lo que vale a los ojos de Dios. Porque nosotros no lo creemos. Como nosotros no estimamos al hombre, entonces nos parece imposible que sea objeto del amor de Dios. Ya lo decía San Agustín, que una de las fuentes del ateísmo era la idea baja que el hombre tenía del hombre mismo, por lo cual le parecía absurdo que fuese objeto de cuidado por parte de Dios. Pero viene una tercera razón, tercera razón personal para nosotros. Y es porque en el fondo cada uno de nosotros, y aquí pido a cada uno su reflexión sobre sí mismo, cada uno de nosotros tiene una idea muy baja de sí mismo. El hombre es pusilánime. El hombre, aun cuando aparece en la televisión y aun cuando aparece en los espectáculos como seguro de sí mismo, y en la vida pública y en la vida social, el hombre es terriblemente pusilánime y terriblemente apocado. Y cada uno de nosotros conoce un poco de su miseria interior. Y cada uno de nosotros sabe lo poco que vale. Y está convencido de ello. Pero vive en el temor constante de que los demás comprendan lo poco que vale. Y entonces nuestra vida en una gran parte consiste en encubrir nuestras deficiencias, en presentar una imagen que nos parece que puede ser aceptable a los demás. Y tenemos un miedo enorme de que se conozca por fuera nuestras miserias interiores. Porque en el fondo llegamos a pensar que si nos conocieran como somos, nadie nos querría. Nadie nos estimaría. Eso lo llevamos dentro. Y entonces todo nuestro afán de lucir, de presentarnos, de los vestidos y trajes que hemos de llevar, todo eso en el fondo es un encubrirnos. Es como una continua fase de encubrimiento de lo que es nuestro interior. Y no solo en nuestros trajes y vestidos, en todo, en la manera como nos presentamos la preocupación del efecto que hemos hecho en un encuentro, en una conversación, todo eso es porque vivimos en la inseguridad de nosotros mismos y sabemos que en el fondo no valemos, que no somos dignos de ese amor. Y entonces pensamos, lógicamente, si Dios, siendo Dios, me conoce hasta el fondo de mi ser, ¿cómo es posible que Dios me pueda amar de verdad? Porque vamos a hablar de amor de verdad. Y esto nos impide, nos dificulta el creer de veras, no con la teoría. Sí, si yo preguntase a cualquiera de vosotros ¿ves que Dios te ama? Me dirás, sí, pero vivirlo en realidad práctica, creer verdaderamente, realizar que Dios me ama, vivir en ese amor, estar persuadidos y cómo sentirnos envueltos en ese amor continuo del Señor con que nos sigue en todos los momentos de nuestra vida. Si llegáramos a creer esto, nuestra vida se transformaba. Nos volvíamos locos de alegría, de felicidad, si llegáramos a convencernos de veras que Dios nos ama personalmente, con un amor verdadero, con un amor de enamoramiento. Y sin embargo, mis queridos hermanos, lo que el corazón de Cristo viene a proclamar es precisamente esto, esa verdad evangélica fundamental, que Dios te ama personalmente. Cada uno de nosotros contemplando a Cristo crucificado, tiene que decir la palabra de San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí, por mí personalmente, por mí. Y esto nos cuesta. Es una verdad fundamental de la revelación este amor personal. Para ello, vamos a fijarnos en algunos pasajes, primero del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento. Y luego matizaremos lo que significa ese amor de amistad que Dios nos tiene a nosotros y pediremos la gracia de llegar a ese encuentro personal con Cristo. Ya en el Antiguo Testamento, Dios se presentaba al pueblo como esposo amante de su pueblo y decía cosa que en el Nuevo Testamento el Señor lo presentará como amor personal a cada uno de nosotros que Dios nos ama como a la niña de sus ojos. Es la delicadeza de ese amor cuidadoso y atento. En otra ocasión dice como una madre ama a su hijo pequeño de pecho que si una madre puede olvidarse de su hijo pequeño de pecho yo nunca me olvidaré de ti. Es la delicadeza de ese amor que llamaríamos materno de Dios como una madre y mucho más porque ella puede olvidarse de su hijo yo no me olvidaré de ti. Pero hay otra imagen que quizás nosotros no nos atreveríamos a tomar como imagen para expresar ese amor y que los profetas utilizan y es esta que Dios nos ama como un hombre busca a la mujer que desea. Esto ya es impresionante. Evidentemente no se trata de la pasionalidad imperfecta del hombre pero quiere indicar el verdadero deseo que Dios tiene de nuestro amor. Y aquí está el punto clave como un hombre busca a la mujer que desea así Dios te busca. Quiere decir Dios tiene sed de tu amor. Esto parece increíble pero es verdad no es una opinión piadosa sin fundamento. No. Es verdad. Recordad aquella escena de Jesús con aquella mujer samaritana cuando estaba sentado junto al pozo de Jacob y esperaba que viniese aquella mujer que venía en busca de agua y Jesús le dice mujer dame de beber dame de beber dame de beber tenía sed no del agua material como él mismo le diría después si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva tiene sed de dar el agua viva tiene sed del amor de aquella mujer de infundirle el espíritu a aquella mujer para que ame para que entre en la intimidad de su familiaridad con el padre y con el hijo en el espíritu santo mujer dame de beber y es el grito de Cristo en la cruz cuando grita tengo sed de nuevo no es solo la sed material es la sed de dar el espíritu santo es la sed de que los hombres tengan el amor de Dios y amen y entren en la vida divina con el amor de Dios Dios tiene sed de tu amor y esto es verdad si comprendieras la sed que Dios tiene de tu amor no ahorrarías esfuerzo ninguno por saciar esa sed la sed de Dios la sed de Dios que tiene de tu amor personal y es verdad ahí es donde nos entra vértigo a nosotros pero es posible que Dios pueda desear mi amor si es verdad porque te ama el punto de partida es su amor y como ama y te ama con verdadero amor de amistad es imposible amar con verdadero amor sin desear ser amado sin desear ser correspondido en el amor por eso en aquellas manifestaciones de la Virgen en Fátima en un pasaje muy discreto pero bellísimo cuenta Lucía en su diario que a la luz de aquella manifestación de la Virgen comprendimos cuánto nos ama Dios y cuánto desea que le amemos esto es lo propio de la vida cristiana cuánto nos ama y desea que le amemos desea porque nos ama porque ama de veras y desea nuestro amor Dios tiene sed de tu amor en el Nuevo Testamento Jesús lo dice también claramente ya no os llamo siervos os llamo amigos porque todo lo que el Padre me ha comunicado yo os lo he transmitido a vosotros quiere decirnos ya no os llamo siervos os llamo amigos porque he tenido con vosotros mis confidencias más íntimas no tengo secretos para vosotros y este es el deseo de Dios Dios busca corazones en los que ponga sus confidencias y no los encuentra de ahí el grito del Papa abrid las puertas al Redentor abridle las puertas porque él tiene deseo de poder desahogarse contigo si le abrieras las puertas sentirías las comunicaciones íntimas del Señor no precisamente de palabras en esa comunicación de su misterio de amor serías introducido a la totalidad de la verdad como él había prometido el Espíritu Santo se introducirá en toda la verdad pero hay otra parábola que también nos habla de esta misma amistad de Dios que es la del capítulo 11 de San Lucas suele llamarse frecuentemente la parábola del amigo importuno dicen los exegetas especialistas en San Lucas que debe llamarse simplemente la parábola del amigo la recordáis hay un vecino que recibe una visita por la noche altas horas de la noche no tiene que ofrecerle nada va donde su cercano compañero de vivienda le aporrea la puerta y le dice dame un pan dame panes que he tenido un huésped y no tengo nada que ofrecerle el otro le grita desde dentro yo estoy acostado los servidores están acostados déjame en paz que no es hora para dar esos panes y el otro sigue llamando a la puerta insistiendo dame que lo necesito que no tengo nada que ofrecer y el otro vuelve a gritarle que ya tengo la luz apagada toda la casa está cerrada no es el momento y el otro insiste y dice Jesús si no se lo da por ser su amigo se lo dará para que le deje en paz suele llamarse la parábola del amigo importuno pero con razón dicen los especialistas de San Lucas hoy debe llamarse la parábola del amigo lo sorprendente de esa parábola es el amigo porque es evidente que si el vecino puede acercarse al vecino a esas horas de la noche para pedirle un pan es porque son muy amigos porque si no se guardaría bien de molestarle a esa hora y el Señor quiere decirnos nunca me molestáis porque yo soy vuestro amigo podéis pedirme sin temor de molestarme y podéis insistir siempre porque Dios es vuestro amigo veis esta es la grandeza de nuestra vida mis queridos hermanos y a eso estamos llamados a la amistad con Cristo y hablo de amistad como lo dice santo Tomás es decir dice santo Tomás que la vida de gracia no es un simple vida de amor a Cristo de amor a Dios sino de amistad con Dios y que diferencia hay muy sencilla y la vamos a entender muy bien el amor puede ser unilateral es el entusiasmo que tenemos por una persona el Papa ha visitado España cuántos hemos podido verle de alguna manera nos hemos acercado a él eran miles millones de gente que se agolpaba para ver al Papa y había un entusiasmo enorme yo le veía pasar le saludaba gritaba eso que es amor al Papa yo suelo decir lo quiero mucho amo al Papa pero es amistad con el Papa no el Papa te ha visto a ti el Papa te conoce a ti no eso es amor de entusiasmo pero no es amor de amistad la característica del amor de amistad es que es amor mutuamente conocido y mutuamente comunicado en la razón de amistad cuando yo puedo abrirme a esa persona y a su vez recibir sus manifestaciones y comunicarnos en esa intimidad de amor eso es amistad porque yo he visto al Papa y he vitoreado al Papa no me atrevería a decir el Papa y yo somos amigos la amistad es mucho más pues bien es importantísimo comprender que cuando nosotros tratamos de Cristo y de amor a Cristo no se trata solo de entusiasmo por Cristo no se trata solo de ese amor a Cristo pero que es el amor del entusiasmo a él sino que es amor de amistad con Cristo es necesario que yo comprenda que ese Cristo me busca que ese Cristo me llama por mi nombre que es lo que le sucedió a Zaqueo recordáis y termino con esto el capítulo 19 de San Lucas cuando Jesús entraba triunfalmente en Jericó había un hombre que era publicano jefe de los publicanos de Jericó que tenía deseos de ver a Jesús el deseo de ver es el entusiasmo un entusiasmo que no impedía que él siguiera haciendo sus negocios negocios sucios injustos porque el entusiasmo es compatible perfectamente con una vida desordenada pero tenía deseos de ver a Jesús y era el comienzo de su salvación y cuando Jesús entraba con toda la multitud él sale a su encuentro en el deseo de verle y dice San Lucas que no podía verle porque era pequeño de estatura y entonces recurre a una solución heroica se adelanta corriendo él que era pequeño jefe de publicanos conocido en aquella ciudad y sin vergüenza se adelanta corriendo como un loco y llega a un psicomoro a una higuera y mirando alrededor viendo que no había nadie por allá se sube a la higuera se esconde entre las hojas para ver pasar al Señor verle que era su ilusión el entusiasmo como tanto se subían a los árboles para ver al Papa o se subían a las farolas de las calles para ver al Papa y cuando Jesús llega al pie de aquel árbol se detiene mira arriba y le dice esta palabra Zaqueo eso le debió llegar al corazón Zaqueo él conocía al publicano Jesús que él admiraba tanto que él deseaba tanto ver deseaba también estar con Zaqueo le conocía por su nombre esta es quiere hospedarse en tu corazón no de paso solo quiere quedar como amigo íntimo y permanente pidamos así a la Virgen que ella interceda por nosotros para que comprendamos el amor personal de Dios en Cristo y para que le abramos paso le abramos las puertas de nuestro corazón para que él ponga su morada de amor en nosotros que así sea y y y y y y y y y Gracias.